¿Me pongo a hablar? Procede, procede. ¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en... Bailarines en Internet. No, eso es otro juego. Cadence of Herold. Estamos de nuevo en el Call of Tulu con la compañía inestimable de Laurel. ¡Hola! Sigo siendo inestimable. Siempre. Yo soy el Fangor, dueño del canal. Y vamos a seguir con las aventuras de Anacleta en el pueblo de los señores que comen señoras y no sé cuántas cosas hemos dicho ya. Estábamos en una isla investigando la muerte de una señora que pintaba cuadros y también queríamos rescatar a una doctora que curaba gente, teóricamente. Y bueno, para no aburriros, la pintora está viva, la doctora está muerta y posiblemente los zapatos se llevan en la cabeza y los sombreros en los pies. No estamos muy seguros. Cada vez tenemos menos cordura. Y dentro del fuego también. Si estamos investigando cómo ha muerto una persona y encontramos que no ha muerto, ¿hemos solucionado el caso o lo hemos fallado? Yo creo que el padre nos tendría que pagar igual. No, no, no. Y bueno, estamos en la casa encontrando... Bueno, hacíamos una jinkama que nos nos hicieron pasar. Pues ahora ve a este cajón, ahora ve a esta estatua. O sea, cuando encontramos una pista en la oreja de un busto, fue... Bueno, bueno, nada. No han pasado los wayscouts. Podemos, por favor, audiencia, hablar de cómo elf ha visto criaturas dimensionales salir de cuadros y ha visto cosas desaparecer en la total oscuridad, luego volver a aparecer y voces hablar de ultratumba y ha tenido pesadillas del copón, pero de momento lo que más la ha traumatizado es encontrar un papel, una unidad de papel en la oreja de un busto. Es que era muy ridículo. Podemos hablar de eso. O sea, lo otro da miedo. Esto es una tontería muy grande. Bueno, de hecho, este juego está lleno de tonterías muy grandes. Todo bien, todo bien, todo bien. Sigue. Habla con Drake. Drake. Draco. Tienes que leer tus sus frases. Usted otra vez. Bueno, tecnicamente tenía... Bueno, ya lo hago yo, no pasa más. Porque si no, estoy hablando yo con él. Estoy hablando yo conmigo y aquí tú tienes que hacer algo que te recuerdo que es tu canal. Eso nunca ha sido un problema cuando era yo haciendo tres voces en la misma conversación. Porque es tu canal. El canal para el que lo trabaja. Ah, por la locura. ¿Qué? ¿Por qué no? Mi propuesta es darle el amuleto. Pero una locura. Mi propuesta es darle el amuleto. ¿Eh? ¿Usted otra vez? Creo que he encontrado lo que buscaba. Déjame ver eso. Sí, perfecto. Estamos salvados. Debo decírselo a la señora Hawkins. Adelante. Pues vale. Eh, y el punto que nos faltaba. ¿Dónde lo ponemos? No, ya teníamos uno. Hemos conseguido uno de alguna forma que no sabemos. ¿En investigación? Vale. Pues venga. Porque en cordura no lo podemos poner. ¿Pondremos algo al máximo o iremos a por fuerza? No, no, no. Algo al máximo. Yo fuerza yo creo que ya está bien y ahí insultar se nos da de puta madre. ¿Dice algo más? ¿Usted otra vez? ¿Dice algo más? ¿Marcharse? Tú no quieres locuras. Es que me da un poco cosita que nos esté dando más locura. Bueno, espera un momento. Vamos a hacer la prueba. ¿Cuál es nuestro objetivo en este juego? Porque yo jugando a Tulu y mi objetivo siempre es volverme loco. Vamos a hacer la prueba. Sí, tu objetivo siempre es volverte loco, pero luego te ponen como una linterna en un pasillo oscuro y lo que quieres es irte. Claro, porque me da miedo a mí como persona. Hacemos una cosa. Sale aquí un segundo. Mira a ver cuánta cordura tenemos exactamente y luego venimos y le soltamos el día ahí a Tulu. No tenemos un número concreto, pero poca. Vale, vamos a ver cuánta cordura tenemos. Bien, tenemos un poquito antes de esa esquina. Sí. A ver, tú quieres ver si nos bajan. Sí. Ya no. Porque nos hemos marchado. Salte de la habitación y vuelvo a entrar a ver si hay suerte. No, no, que ha llegado un momento que es que lo que eliges es lo que eliges. Es que es... En fin. Igual después de hablar con ella. Antes de hablar con ella. Una pausa que no entiendo. Porque está ella aquí en vez de nos hablar. Bueno, de igual. Una cosita que no entiendo. En la librería de este señor, pesadísimo de la vida. Ah, la librería, vale. Sí. Se coló Charles Hawkins, hijo de la gran puta, para robar el amuleto. O el necronomicon. No, el amuleto no. Se coló para robar el necronomicon. Lo que había era el símbolo del amuleto en la caja fuerte. Ah, vale, vale, vale. Entonces tengo que hacer... Sí, yo cuando lo leí por primera vez también entendí que había el amuleto. Pero no, lo que decía es que el símbolo que hay en el amuleto estaba en la caja fuerte. Está escrito un poco raro. Vale, vale, vale. Yo tuve que leerlo un par de veces para... Madre mía, señora. Igual. Señora que mira. Igual. Está como los gatos que ven un rayo de luz y se quedan ahí embobados. Un poco. Lo tengo. Es un amuleto extraño. Espero que pueda protegerla. Teniendo en cuenta que nada la hará cambiar de parecer. Por favor, entiéndalo. Ya he ido de mesión de lejos. ¿Qué catastrofe ha visto para convencerse de que es necesario poner tanto en riesgo? No puedo decírselo todavía. ¡Guay! La historia acabará mal. ¡Guau! ¿Ves? Ha venido el jefe West con Sullivan. ¿Quién? ¿Y con quién? ¿Con quién? Bradley, encárgase de la señora Hawkins. Yo me ocuparé de ellos. Hostia, señor. ¿Seguro? Está bien. ¿El jefe Sullivan? ¿Quién coño es el jefe Sullivan? Jefe de policía, parece. Pero si no ha aparecido hasta ahora ni una sola vez y se está muriendo la gente muchísimo por todos lados. ¿Quién es el jefe y quién es Sullivan? ¿Tenemos que conocer a Sullivan? Últimamente he oído hablar mucho de usted. Parece que se divierte revolviendo el gallinero. Buen trabajo, jefe. ¿Me ha pillado? Un gran trabajo policial, persona que no ha aparecido hasta ahora. Puedes hacerse el estilo todo lo que quiera, Anacleta. Tengo testigos que lo han identificado. Usted incendió el Instituto Riverside. ¿Y un fuego? ¿Testigos? ¡Qué oportuno! Pero esa no es toda la... Pero esa no es toda la historia, ¿a que no? Espera, ¿que se ha incendiado? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Me importan un carajo sus historias. Resérvelas para el juez. Calla, ¿hay un juez en esta isla? ¿Hay una máquina de tabaco? Ya sabe cómo funciona la policía. Basamos nuestra investigación en hechos y testimonios. Debería probarlo. Espérate, espérate, espérate. ¿Hay una máquina de tabaco? ¿Hay coches? Hay industria. Cuente con ello. Hay siendo durísima, Ana Clem. Tendríamos que haber jugado cinco minutos más la última vez y habríamos pasado el capítulo. Pero espérate un momento. ¿Qué hay policía en la isla? Es un parque temático destinado a que la gente se piense que es una islita pequeña donde viven cuatro gatos y en realidad es una macro urbe gigantesca con tres aeropuertos. Es eso. Porque si es eso nos lo tenéis que decir. Yo lo que no... Primero es que han venido en plan ¡Que ha venido el jefe! Y automáticamente hemos sabido que algo malo iba a ocurrir. Sumado. Porque Anacleta tiene estas inspiraciones rapiditas. Y luego recordemos ¡Incendio! Mira, la última vez que salimos del Instituto Riverside lo que le estaba pasando es que se estaba cayendo a cachos de geometría interdimensionar. Claro que le pegamos fuego. ¿Cuándo? Cuando nos pegamos con Charles. ¡Uh! ¿Es verdad? Que nos cargamos la máquina y al parecer eso era inflamable y había unas chispas por ahí y se pegaron fuego solas. Técnicamente no fuimos nosotros pero sí fuimos nosotros. ¿Y qué testigo? ¿Ni qué testigo es Charles Hawkins? Charles Hawkins con un tentaculillo ahí en plan ¡Me pegaron! ¡Me hicieron mucho daño! ¿En este muñeco a dónde te pego con el hacha? ¡Hostia, no! Pero espera. Capítulo 10 Comisaría de Darkwater Con la ayuda de Algernon Drake Anacleta encuentra un amuleto que podría proteger a Sarah Hawkins contra las fuerzas del mal que la codi... que la... Entiendo. La artista le habla de sus intenciones de seguir y acabar con el vagabundo dimensional para expiar sus pecados. Antes de que... Pero vamos a ver qué pecados ni qué pecados es que de verdad voy a acabar yo a hostias con este juego. Qué pecados ni qué pecados su marido casi la estrangula y por culpa de defenderse de su marido se incendió a su casa y perdió a su hijo. Qué pecados ni qué pecados lo que tendría que estar haciendo es localizando lo que quede del cadáver de Charles Hawkins meándose encima y luego tirándolo al mar sacándolo del mar tirándolo al mar por un lado distinto sacándolo del mar de ese lado distinto cagándose encima y luego tirándolo al mar otra vez por el lado donde hay a tiburones. O sea, qué coño sus pecados ni qué coño sus pecados tendría que estar pensando en cómo cortar el cadáver de su marido en cachitos pequeños para servirlo a la gallega. O sea, qué mierda le... Bueno. Juego no, eh. La cosa está que esto ni siquiera es lo que dice ella. ¿El qué? Ella está en plan que yo quiero acabar con el vagabundo porque el vagabundo es un problema. No, 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 no. Ella ha dicho que tiene sus pecados y tiene su culpa y que dónde va a llegar ella con su no sé qué pollas. Y luego el texto ha dicho que los métodos del marido patata pero que es verdad que no. No, pero ella lo que dijo es que ella quería acabar con eso porque quiere acabar con la puñetera masacre que está habiendo con el bicho este. La culpa fue mentira. Fue técnicamente culpa de ella porque ha pintado el cuadro. Mira, discutible. La cuestión es que ella acepta. Vale, el cuadro lo hice yo y ahora hay un monstruo que está matando gente. Quiero acabar con esta situación. Que yo sea la culpable es algo que efectivamente acepto pero yo quiero acabar con el monstruo. No tiene nada que ver con sus pecados. Quiere acabar con el puto monstruo. Bueno, el caso que antes de que Anacleta pueda detenerla es arrestado por la policía que pasaba por allí y era su día de trabajar. Adentrémonos en la locura. ¿Esto es el mapa del sanatorio mental retocado? Tome, sumo a las mesas deben aprovecharlas. Pero siéntate que te vas a cansar. He oído muchas cosas sobre este señor Pierce. Cosas buenas, espero. Parece que ha estado involucrado en todo tipo de delitos menores desde que llegó a Dark Water. Ay, Dios. Que nos van a hacer lista. Dos allanamientos de morada, agresión, conducta ofensiva y para colmo incendio provocado. Igual han sido más. No sé yo qué decir. Dos allanamientos de morada. ¿Tú crees que si nos... Bueno, estuvimos en el almacén donde nos pilló la policía aunque luego nos hicimos amigos del policía pero eso técnicamente era allanamiento. Nos colamos en la casa de los Hawkins técnicamente con el permiso del guardia y del policía. ¿Pero técnicamente es un allanamiento? No, no es un allanamiento si el guardia este abre la puerta. Eso no es un allanamiento a mí no me convencen de más. No, no, a ver. Pero que este tío es un corrupto de mierda que nos están mintiendo y lo que estoy diciendo es su excusa. No, lo que digo es coherencia es decir si contamos incluso los sitios donde nos han dado permiso para entrar hemos cometido más allanamientos. Ah, no, sí. Más. Podríamos entrar en un montón de sitios. Entonces no. El sitio de Riverside para empezar. A ver, ¿estoy dispuesto a cooperar o la verdad tiene un precio? Porque no está en posición de darme elecciones me parece mucho sacarnos la polla para empezar. Y sobre todo porque es tú el que está... Entiendo que lo estás viendo a través de las rejas pero tú estás en el lado malo de las rejas. Yo diría estoy dispuesto a cooperar aunque sea... La cuestión es que yo diría esto mintiendo pero no estoy muy seguro de si el juego entenderá que es la verdad y de repente se lo confesará todo. La verdad tiene un sombración. Yo no le vacilaría al jefe de policía ahora mismo así que... Pero es que las otras dos opciones son vacilarle. O cooperamos con él o le vacilamos. Yo cooperaría. Pues venga, cooperamos. Es que no está la de no voy a decir nada hasta que vengan a mi abogado que es la correcta. Sería la correcta pero claro es que tendrían que traer un abogado del bufete a tres pasos ¿sabes? Que igual dicen ¡Ay sí! Pues tenemos un bufete de 18 pisos con un montón de peña y una Ali McBeal pa' ti solo en esta roca de miel dale a la de estoy dispuesta a comprar. Escuche, jefe West comprendo que me encuentro dentro de su juridición y que no le gustan las chicas como yo pero creo que estas acusaciones son exageradas y que ambos podríamos beneficiarnos de trabajar junticos. Si eso implica una confesión por su parte y por ende menos papeleo para mí trato hecho. Lo digo en serio. ¿No se da cuenta de lo que está ocurriendo delante de sus narices? Ay Dios. ¿Ah sí? ¿Y qué está ocurriendo que yo no sepa? ¿Todo todo bien? Todo en tu piano. Espera, 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 espera. Este tío está metido en la secta fija. No, no, no. El tío está metido en la secta nada. El caso Hawkins está lejos de ser cerrado tiene pinta de que le vamos a dar pistas de que Sara Hawkins está viva y si el tío está metido en la secta no le podemos decir que está viva. No pienso perder el tiempo que no nos sirve. Fuller, a por Fuller. Y además esto solo podemos porque somos expertos en investigación. Y aparte ya lo sabe con lo cual no le estamos diciendo nada que pueda provocar ninguna movida. Yo en su lugar investigaría a Fuller que huele a caldo frán. Los experimentos que realiza con sus pacientes son tan inhumanos como ilegales. Y cuando la doctora Colden quiso detenerlo se convirtió en una de sus víctimas. ¿De qué está hablando? Nadie ha denunciado irregularidades de este tipo. Así yo ahora. El doctor Fuller es un hombre tan respetado y admirado en la isla como dentro de su profesión. Lo estoy denunciando. Cualquiera diría que está resentido con él. Por eso decidió prender fuego en el instituto. Estoy perdiendo la voz. No pienso confesar nada. Estoy acusando. Pero que le guste su nuevo hogar. Continuaremos más tarde con las preguntas. Confío en que tome la decisión correcta y lo confiese todo. Sería muy desagradable tanto para usted como para mí verme obligado a utilizar técnicas más avanzadas de interrogatorio. Que es hacer preguntas. Buenas noches, señor Pierce. ¿Como técnica avanzada de interrogatorio es preguntarme cosas? ¿Es eso? ¿Es eso? Porque entonces no me importaría que la usara honestamente porque venir aquí... Adiós. Señor Pierce, el buscador de la verdad. Al fin nos conocemos. Al techo, al techo. Mira al techo. ¿Quién anda ahí? Me he cagado un poquito. Oh, me voy a cagar más. Oiga, jefe West, goteras. Oiga. Espérate que voy preparando alguien cae al agua. No, a ver, el agua cae a nosotros o algo. Esto ha sido... Ay, qué bien respiro bajo el agua. Oh, menos mal. Sí, sí, mirá. Soy la entidad que los hombres llaman Leviatán. Lo pone delante. Uh, la sorpresa, la sorpresa. La sorpresa. No por la magnitud de mi forma terrestre, sino como recordatorio de la inmensidad de mi conocimiento. Ok. Pareces un señor en pelotas. Parece el malo... Estoy aquí para compartir este conocimiento contigo, humano. Parece el malo detective Conan. Ah, que se está ahogando. No te resistas. Hombre, no podrás hablar ni escapar de mi influencia. No te resistas. Intentar hablar. Nos ha dicho que no podremos intentar hablar. Voy a apuntar a alguien que cae al agua, que no es lo mismo exactamente, pero lo voy a apuntar. A mí me ha encantado el no te resistas. Resistirse. Pues claro, intentar hablar también. Intentar. He dicho que te portes bien, Uy. Que no vacila. Has venido a aceptar el conocimiento. y seguir el camino que conduce a tu libertad. ¿Eso dices tú? No discuta a ese señor en pelotas. Esta es una oferta que los tuyos, sobre todo aquellos que disponen de habilidades especiales, son incapaces de rechazar. ¿Está hablando de los investigadores del mundo Tulu en general? Que ves el pasado. Cuanto más doblegues tu espíritu humano para recibir la verdad, más cerca estarás de acoger su poder. ¿Pero qué dice el señor en pelotas? ¿Dónde está el oráculo buscador de la verdad? ¿Te gustaría verla? ¿Qué? Sara, creo que está hablando de saber a Sara. Ah, vale, es que creía que nos estaba preguntando nosotros que le dijéramos a él dónde estaba. Yo rechazaría el conocimiento y moriría ahogado. Yo le iba a comentar algo y no me acuerdo de qué era. Porque este señor no se calla. ¿Ha rechazado el conocimiento? Sí. Era algo de... Rechazar el conocimiento. Venga. Entonces no nos movemos locos. Nos ahogamos. Morimos ahogados, ¿no? Tu mente debe abrirse por la voluntad propia o la verdad la destruirá en un instante. Nuestros caminos volverán a cruzarse, buscador de la verdad. Esto afectará nuestro destino. ¡Wow! Luces. Nos hemos metido en la mente de alguien. Estamos viendo a Sara, lo que está haciendo Sara. Pero no hemos aceptado el conocimiento. Conoce los riesgos, Sara. Si vuelves a usar sus poderes, puede que pierda algo más que la vida. Joder, la cara de muñeca congelada. Un poco. No se trata de mí, sino de las vidas inocentes. Espero que sus fuentes sean fiables. Los contrabandistas tienen la pintura. Si el vagabundo dimensional decide mostrarse, lo hará allí. Joder, qué cara. Si no, el vagabundo. Lo sabía. No. Otra vez no. Bueno, pues nada. No, no. Ay Dios, que le pechusca. No, Kat. ¿Estamos teniendo un flashback dentro de un flashback? Sí. Estamos viendo a Kat muriendo. Ve preparando a Mujer Morta, vas a ver. Ah, que somos ella. Hombre. Algernon, vuelva. Ah, pues he hecho bien en doblarla. Porque si yo hago de... Está muy bien, está muy bien. Oye, mira, esta presencia me ha gustado. Venga. Mira, qué bonito. Claro, en esta isla, en esta isla hay coleccionistas de arte, en esta isla. ¿Cómo habéis entrado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis saltado? Eso parece. Pues claro que sí, hombre, hay un centro comercial, una floreciente plataforma de asociaciones vecinales. Yo cogería cuerda, por si hay que estrangular a alguien. Una serie de centros dedicados al yoga y al pilates. Mira, cocodrilos. Mira, cocodrilos. Sí, sí, sí. Pero nada. ¿Y este señor qué ha hecho? Se ha teleportado dentro. ¿Conece? ¿Dónde está Algernon? ¿Y el vagabundo? Uy, gente ahí al fondo. No les perda más de vista por si mueren. No hay vuelta atrás. Ah, vale, ya salta. Hostia, pero salta con una elegancia y una sutiliza que no hay ni un gato. Bueno, pues nada, el problema de los contrabandistas es el solucionado. Ah, que estas eran las cavernas de los contrabandistas. Sí, lo ha dicho Algernon. No me he dado cuenta. Pedazo de culo tenía el muerto. O sea, en principio el Kat dijo que iba a coger el cuadro para venderlo y Algernon ha dicho están en los cuadros los contrabandistas y la han oído y han dicho y ha corrido para allá y hemos visto a Kat delante del cuadro. Pensaba que era Sarah Hawkins con otra ropa. Este era el nivel, Maribel. Va a estar todo el mundo muerto ahí. Hay gente muy tranquila. Pero no le habrá llegado el Shambler todavía. Es que esto tiene una pinta de que aquí tendremos que escondernos del Shambler. No sé si ir buscando la guía ya. Sí, se tiene toda la pinta de que tenemos que usar todo esto para escondernos. Pero me extrañas que no estamos encontrando ninguna movida. No, porque esto es la vuelta. Mira, ahí está Algernon. Esto va a ser la vuelta. Tenemos que volver a alguna forma. Pero espera, antes de ir para allá mira un poco abajo para tener aunque sea localizado el mapa. ¿Sabes? Tenerlo un poco bajo el control. Gente muerta, mira, hay algo. Aceita. Bien. Porque esto se va a escurecer. Más gente muerta y si vas por abajo dando la vuelta todo es gente muerta y ya está, ¿no? Quizá esto. Esto igual nos sirve de algo. Esto está cerrado. Espera, gírate, ¿ahí había algo para coger? ¿Cuántos son? ¿Cuántos eran? Vamos a encontrar alxambres. Más aceite. ¿Y sabes qué me gustaría a mí encontrar? Una daga. Una daga concreta. Bueno, hemos encontrado dos de aceite así que habrá mucha oscuridad. mucha sangre. Uy, el detectivar estamos haciendo. La cara de esta mujer es que es inquietante, tío. ¿Qué? ¡Eh! No puedes dejarnos tirados. Lo siento, amigo, pero eres tú o soy yo. ¡Eh! ¡Abre! ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre la maldita puerta! Pues llevaron un rato discutiendo y Kat no parecía particularmente preocupado. No. Hola. Sara no, en dirección contraria. Sara, cariño, ¿qué haces? ¡Algernon, venga! ¿Cómo que Algernon venga? Pero Sara, mujer. ¡Joder! ¡Aviso de Gore! ¡Aviso de Gore! Esto tenemos que poner una etiqueta de Gore. ¡Eh! ¿Hay más de uno? No, creo que es el mismo. La criatura se encuentra dentro de nuestro alcance. ¡Eh! ¿Seguro que quiere hacerlo? ¡Vamos! ¿Cómo que rápido acompáñame? Pero si es ella la que decide lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Si lo ha dicho. Expulsar al vagabundo. ¿Vale? Pues nada. ¿Por qué lleva el medallo en él? El vagabundo es capaz de abrir brechas interdimensionales. Utiliza los glifos para anclarse nuestro mundo y permanecer en él. Tengo que destruir los glifos. ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Cómo voy a encontrarlos? Haré que los glifos sean visibles para que puedas anularlos. Así podré crear una barrera para proteger esta zona. Porque tienes tú el amuleto de protección. ¡Perfecto! Bueno. Perfecto, no salga del escudo. Tengo que crear la barrera protectora. Vuelva adentro en cuanto se sienta en peligro. ¡Una zona segura! Pero me va a hacer rezar. Porque es que lo que no entiendo es dame el puto amuleto. El primer glifo debe haber aparecido en el suelo. Ah, vale. O sea, esta es la zona segura. Supongo. O sea, que hay que... Básicamente el juego es localizar el glifo y volver a casita. Se está volviendo más fuerte y más agresivo. Si lo atrapa, trate de cegarlo. Vale. Esta es luz. ¿Qué es si la atrapa? Encuentra el símbolo, Sara. Utilice la luz de la lámpara para hacerlo reaccionar. Ah, no sé. ¿Y una pista de dónde puede estar? Porque este sitio es enorme. Ah, pues mira. ¿El glifo? No puedo moverlo. ¿Está actuando contra mí? El ritual funciona. No temas. Ahora hasta que pueda ayudarlo. ¿Ok? ¿El vagabundo ha vuelto? ¿Qué pasa con esto, Sara? ¡Corra! Vale, o sea... Corro. Hay que... No sé dónde está el vagabundo. Ajá. Nos estaba siguiendo... Está ahí. Estaba detrás de la viga. Se ha revelado el segundo símbolo. Ya sabe qué hacer, Sara. O sea, acá. Vale. Lo que pretende el juego es que corramos hacia... Por ahí buscando símbolos y cuando encontramos el símbolo básicamente es iluminarlo y correr como si no hubiera un futuro hasta la zona segura. Pero... Hasta que no encontramos el glifo no nos ataca el vagabundo. No en el primer glifo. No en el primer glifo. Vale, bien. Que yo espero que no sea ningún glifo. Ya debe haber aparecido el segundo glifo. Pero dame una puñetera pista. No, ya sé que ya debería haber aparecido y que te juegas un poco el cuello ya. Hombre, ya. Que te podría dar el amuleto. Pero bueno, entiendo que no sé. No, después necesita el amuleto para hacer el escudo y el ritual este. Pues podría en ese caso dejar el amuleto en el puto suelo y venir a ayudar. No, porque tiene que hacer el ritual y hacer el escudo. El símbolo debe estar por aquí. Mire bien. Eso hago. ¡Hijo de puta! O sea. Tento no haber dicho la ocio. No te preocupes. Que estoy... Nos parece que por ahora sí que es... Es que lo veo venir. Nos van a tranquilizar y en el tercero me atacará antes del círculo. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Tiene sentido. Sí, vale. Déjame... ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde hemos visto aceite? Hemos visto aceite... Mira, está detrás de la puerta. Detrás de esa puerta. Ahí está el glifo. Tienes que apartarlo. Aceite. Habría por aquí, ¿no? Aquí. Vale, el glifo está aquí. Sí. Saco ya esto. Ay. Va a aparecer por el agujero. Muy bien. ¡Ah, puta madre! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Creo que no era esto lo que tenía que hacer. ¿Qué es esto me ha dado? Me da la impresión de que el vagabundo está intentando anticipar nuestros movimientos. Yo creo que si tuvieras quedado... Perdón, yo creo que si tuvieras quedado te habría... No, que seguramente tenía que iluminarle a él para ralentizarle, que es lo que me ha dicho Alguernon que hiciera. Lo que pasa es que yo lo he visto ha dicho... A mí me parecía una reacción súper lógica en plan... Bueno, pues si te está saliendo en la cara pues te vas. También es verdad que ahora no tienes que apartar el... ¿Cómo se llama esto? No tienes que apartar la plancha de metal. A no ser que el chambler la haya vuelto a colocar que puede ser. Entonces pues es más fácil, creo. Se está volviendo más fuerte y más agresivo. Si lo atrapa, trata de cegarlo. Debe ser... Si el chambler la atrapa a ella, trate de cegarlo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que no ve! No puedo... No puedo andar mientras uso la lámpara. Ah, entonces tienes como un segundo de stun y tienes que girarte. Supongo. A mí darle la espalda me parece muy mala idea, pero bueno. No, yo también. Pero parece que es lo que quiere... Creo que esto no ha guardado el movimiento de... Mover la plancha de metal. No. Uuuu, todo mal. Yo no creo... Creo que esto va a ser huir, luego volver y hacer lo mismo. No, solo media vuelta y no. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y casa. Muy bien. A ver, no, sí que puedo moverme. Vale, pues... Igual lo que pasa es que estás limitado por la cantidad de aceite que te queda en la tampa. Nunca me perdonaré haber hecho esta pinza. Oiga, señor, que estoy aquí culpándome de mierda. Estoy aquí teniendo un momento. No puedo tener un momento. ¿Qué pasa? Vale. Run, 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 run. Mierda, es que... Ah, pues igual lo que hay que hacer es ir por el otro lado. Sí, porque es que no... No sé qué ha pasado, no lo entiendo. Es que a la que ha aparecido he dejado de poder avanzar por ahí. O al menos eso me ha aparecido. Bueno, probamos. Lo de tener que volver a hacer, lo de... Igual este era el otro momento frustrante que decían. No recuerdo el momento listo. Cuando miramos lo del momento del museo, me acuerdo que las webs decían... Yo me acuerdo que las webs decían que hay como dos grandes momentos frustrantes en un juego. Los dos del vagabundo. Probablemente. ¿Y luego? ¡Casa! Probamos ahí. Polvito asqueroso. Vale, entonces, a ver, lo que pasa aquí es que... No, claro, es que sale aquí y yo no puedo... Claro, es que sale aquí y dejo de... Se pone aquí y dejo de poder pasar. O sea... Pues igual es por el otro lado, porque saben que tal. Pero es igual. Vamos a mirar. Pero es una chorrada bastante gorda, pero bueno. No pares, no pares. Tú corre, tú corre. Tú ahí también. Ajá, ahí va a funcionar. Pero lo que pasa es que yo no sé si me está atrapando o no. Pero bueno, también. ¡Bien! ¡Casa, casa! ¡Hala, hala! ¡Ambírtete en polvito asqueroso otra vez! Bueno. ¿Aguardo? Espero que haya guardado. Ahora se complican las cosas. Debo romper la barrera para levantarla. ¿Pero qué dices? ¿Qué? ¿Cómo? Tiene que atraerla para que se coloque frente a mí, Sara. ¿Entendido? No. Cuando comienza a perseguirla, debe dirigirla hacia mí. No, si es la idea, ¿no? Venga hacia ti y ya está. O sea... Estoy con push. ¿Te has fijado que lo que ha pasado ha sido que el juego ha visto que íbamos a ser más listos que el juego y que íbamos a planificar la ruta más sencilla? Y que entonces lo que ha hecho ha sido bloquearnos la ruta más sencilla y que la ruta más larga era más efectiva. Sí. Pero eso es ridículo porque me obliga a cargar partida, lo cual le quita realismo a la escena. O sea, el juego debería recompensarme por buscar el camino más corto. También he perdido. O sea, no debería castigarme por intentar encontrar la forma correcta de hacer las cosas. Es búscate... O sea, complícate la vida. ¿Qué? El juego lo que quieres es asustarte. Pero es que esa parte no me asusta. El glifo está cerca. O sea, sí me asusta, ¿no? Pero no... Como de cerca. Cerca quieres decir en esta caverna, porque entonces sí estoy hablando. Antes también he dicho esta cerca cuando estaba en la otra punta de... Esto pasa en muchos videojuegos que tienes que completar una misión y tienes un NPC repitiéndote todo el puto rato. ¿Te acuerdas del Castlevania? Yo solo vi alguna parte, pero sí. Que era... Pero había una escena justo antes de una lucha de boss que era horrorosa. Con un NPC diciéndote cada tres segundos frase de lo que tenías que hacer. Y llegaba un momento que era el plan de mira, por favor. Quiero marcar que sea aquí. Me quiero morir. Lo estoy haciendo, pero tengo que hacerlo cuatro veces. Y el boss no colabora. Ah, vale, ya está. ¿No hemos pasado por aquí? Oh, no, ya está aquí. Líbreme. Alternón. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Atráigalo hacia mí. Uy, pues es que... Le he tirado luz, pero no me ha hecho caso. ¿Vale? Pues era música tipo Harry Potter. ¿No? Primero acento. ¡Que te calles! Ay, es que es muy pesado. Eres muy pesado, Alguer. Sí que estaba cerca, sí. Vale, el monstruo sale por ahí. Y por aquí no voy a poder pasar por mucho que lo bloquee, así que... ¡Mierda! Me he acercado al glifo y el juego ha dicho... Ah, entonces quieres hacer esto, yo no. Venga, tras, 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 quemando rueda. Aquí había aceite. No, no había aceite. No estaba el aceite. Al lado del cuadro. Voy a cargar esto, antes de nada. ¿Ya he hecho bien? Bien hecho, Sara. Ya iba siendo hora de acabar con esa pintura. Yo te ilumino, eh. Pero... ¿Tengo que hacer algo? Ah, usar la pintura. Bueno. Llegados a este punto, el ordenador se me ha colgado. Y al volver a empezar, la partida estaba corrupta y básicamente la hemos perdido entera. Así que básicamente voy a... Un rato que tenga, jugar el juego entero con el vídeo al lado para tomar exactamente las mismas decisiones. Volver al punto donde estábamos, hacer 15 copias de seguridad. Y a partir de ahí, seguir avanzando. Pero bueno. Nos sirve como cliffhanger, realmente. A ver. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Esperamos que os interese y tal. Mira. Mira. Me hagáis el favor. Y le dais un like. Y os suscribís. Que aquí la criatura se va a tener que comer él solo. Porque yo no voy a estar aquí para verlo. Se va a tener que comer él solo. Todo lo que hemos visto hasta ahora. Y todos los diálogos de Charles Hawking poniéndose intenso. Y todo el shambler. Y todo. O sea, todo. Todo lo que habéis visto. Los dos millones de horas que habéis visto. Él solo. Para que podáis saber cómo acaba. Ponerle un like, de verdad. Que no... O sea, no lo digo por mí que no es mi canal y no gano nada. Lo digo por él. Que me está dando pena. Un beso. Recordad hacer copias de seguridad de todo. Sobre todo de vuestros juegos de Steam. Que su sistema de... De la nube es horrible. Es horrible. Horrible. Ya pasó. Ya pasó. Esperamos que os haya gustado. Y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. ¿Tú nos decís? No. ¿Tú nos decís? No. 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 ¡Gracias!